Música Pesedentes amigos, la gente de San Jerónimo Caleras, Puebla Todo está en orden señores Para pues dar Inicio a lo que es nuestra participación En esta grandísima ocasión Así es que pesedentes amigos Hoy por supuesto La presencia de Sonido Más Armando Cuauhtre Nada más y nada menos que la presencia de mi compadre Sonido Flomars Y mi compadre Por supuesto el perro del sabor Salud para la banda que nos acompaña Poco a poquito la gente que ya está presente Con nosotros aquí en este bonito lugar Vamos a iniciar labores señores Con ustedes en esta noche Vamos a hacerlo de esta bandera Mis grandes amigos, hoy por supuesto Con la gente de San Jerónimo Caleras, Puebla Música 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 Vamos a iniciar Labores para ustedes Música Música Bienvenidos a bordo damas y caballeros Música 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 Esa es la presencia y participación Sonido de Rupa Música 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 Estamos en San Jerónimo Caleras Puebla Música 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 ¡Vaya! 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 ¡Cantan para Masterpatos! ¡Y los legendarios del sabor! ¡Es el Masterpato! ¡Y los legendarios del sabor! ¡Oye, cómo dice! ¡Aiga más! ¡Ah! 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 ¡Y se dice! ¡Se dice! ¡Esta noche para el monstruo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale para la revoltosa! ¡Y toda la banda de él! ¡La página de Pacer Latina! ¡Ahí no más! ¡Vaya para Macos! ¡Ese Jorge! ¡Para el Beto! ¡Para José! ¡Ese dice dice! Para mi compadre el dueño, ese Carlos, va la gente de Tuna Hidalgo. ¡Ahí lo vas! Celebra mi compadre Piratas Records. Dice, ¿qué dice, qué dice? ¿Qué dice, señor Isabel? Es la Rupa, Hermita, Zaragoza y Zapanilopa, México. Hoy en San Jerónimo Caleras y es Puebla. ¡Sí, señor! ¡Ahí lo vas! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Escúchalo! Dice, ¿qué dice, qué dice? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué la vida es así? Todo el mundo te pregunta, ¿por qué la vida es así?